¡Hola, hola a todos! ¿Qué tal? mi nombre es Ariel Cruz Pizarro y en este episodio de Mirando buses veremos todos los buses de la Ruta Valdivia-Santiago estoy en el terminal de buses de Valdivia una ciudad muy hermosa en el sur de Chile conocida por sus ríos navegables y por ser un destino turístico en los veranos veremos más de 30 buses así que a disfrutar, a disfrutar, a disfrutar comenzamos este episodio con este bus negro de la empresa Viatur todos estos vídeos son del día domingo 8 de enero 2023 vacaciones de verano con todas las empresas de buses ya preparadas para esta época que suele tener mucho movimiento, muchos pasajeros en el vídeo veremos todos los buses ordenados por horario la idea es que voten por su favorito y que los conozcan todos, todos, todos este bus es de color negro para diferenciar el resto de la flota es un bus Marco Polo G7, chasis Scania año 2016 con 43 asientos, salón cama 31 arriba, 12 abajo en sus primeros años este bus fue de ETM y después lo compró Viatur esa tarde este bus de Viatur tenía el horario 18.30 horas con la ruta Valdivia-Loncoche-Temuco-Lautaro-Santiago descontando los horarios diurnos que salen muy temprano en la mañana este es el bus de la tarde que sale más temprano para llegar a Santiago ahora vemos el bus 3502 de la empresa Pullman Bus llegando a los andenes del terminal de Valdivia Pullman Bus es una de las empresas más grandes de Chile con muchos buses, destinos, servicios este bus es un Modasa Seuss 3, chasis Volvo, año 2017 y tiene 43 asientos, salón cama también 31 arriba y 12 abajo el bus tiene salida a las 19 horas con la ruta Valdivia-Temuco-Los Ángeles-Santiago-Valparaíso-Viña del Mar un viaje largo, son casi 13 horas de viaje hasta Viña del Mar la llamada Ciudad Jardín llega cerca de las 8 de la mañana Valdivia es la Perla del Sur Viña del Mar es la Ciudad Jardín y tu ciudad tiene algún apodo también hablando de buses que van a Viña del Mar una de las novedades de este verano es este servicio de Transantin y los buses nuevos que llegaron a esta empresa el bus está nuevo de paquete, como decimos una unidad Comil Invictus DD, chasis Scania inscrito el 30 de diciembre de 2022 muy nuevo, tiene 43 asientos salón cama 31 arriba, 12 abajo para los entendidos otros aficionados hay una nueva versión de Comil Invictus DD la versión 2023, que tiene asientos mejorados con mejor reclinación tuve la fortuna de llegar en este bus desde Santiago en otro horario y este bus por dentro debería ser muy parecido o igual a esa nueva versión es un viaje que estará en otro vídeo por supuesto y fue bonito porque no tengo muchos viajes en buses Comil y como ven, tienen su estilo, son elegantes Comil es una marca brasileña este bus tiene salida a las 19.30 horas con ruta Valdivia-Temuco-Santiago-Viña del Mar también con destino de la región de Valparaíso apareció este bus, la unidad 2558 de la empresa Turbús este bus, como quizás ya muchos lo notaron es un bus Modasa Zeus con chasis Mercedes-Benz año 2013 con 48 asientos semicama arriba y 12 asientos salón cama abajo en el primer piso hay un viaje grabado en uno de estos buses Turbús 2550 desde Viña del Mar a Los Ángeles en caso de que quieran conocer cómo son estos buses por dentro y cómo es viajar en ellos, está en el canal este bus tiene salida a las 19.50 horas con ruta Valdivia-Temuco-Santiago-Valparaíso-Viña del Mar debería llegar a las 8.40 a Viña del Mar, una cosa así los buses Modasa son unidades peruanas en este momento estamos con la generación del Zeus 4 ese es el bus más nuevo de Modasa que tenemos y esta es la segunda generación que llegó a Chile mientras el bus de antes estaba en el anden llegó otro bus de Turbús a veces los buses usan esta calle interna para entrar a los andenes especialmente cuando quedan posicionados en uno de los extremos el bus que vemos es casi igual, un Modasa Zeus de sin Mercedes-Benz año 2013, la única diferencia muy sutil es la cantidad de asientos este bus tiene dos baños, uno arriba y otro abajo así que son 12 asientos de salón cama en el primer piso y 44 asientos de semicama en el segundo piso la unidad 2544 de Turbús esa tarde tenía salida a las 20.15 horas ruta Valtivia-Temuco-Los Ángeles-Chillán-Rancagua-Santiago varias paradas llegando a las 7.30 al terminal Alameda donde están todos los buses de Turbús como extra o yapa pude ver la llegada de uno de los buses diurnos de la ruta Santiago-Valdivia este bus Narbus tiene la ruta Santiago-Temuco-Valdivia es uno de los servicios diurnos que existen junto con el que ofrece Turbús, Pullman Bus, Condor Bus y Transantin el bus 372 Denar Bus es un bus Marco Polo New G7, chasis Scania año 2021 con 43 asientos de salón cama mostré uno de estos buses en el debut de la tecnología BioSafe que son todas estas tecnologías de bioseguridad que desarrolló Marco Polo purificadores de aire, cortinas antimicrobios, esterilización de los baños este bus también trae asiento con ascensor para silla de ruedas esa vez hice un viaje desde Santiago a Acaragüe en uno de estos buses está en otro episodio de Ando en Bus, un bus muy bonito y muy cómodo un clásico de Valdivia es la empresa buses Club del Sur una de las empresas más tradicionales de la zona este bus tiene salida a las 20.30 horas con ruta Valdivia-Teguco-Santiago llegando al terminal Los Héroes en el centro de Santiago terminal que vimos en otro vídeo el bus es un Marco Polo New G7, chasis Mercedes-Benz año 2019 con 39 asientos de salón cama, hay 12 butacas abajo y 27 asientos en el segundo piso en el canal hay episodios de Ando en Bus con las unidades 805 y 808 que son iguales por dentro en la ruta Santiago-Castro, que es una belleza, una ruta hermosa a ustedes, ¿qué les parece este bus de Cruz del Sur? a la misma hora, 20.30 horas, tiene salida este bus de la empresa Transantin otro más, veremos muchos, muchos, muchos es un bus Buscar Vistabus TD, chasis Volvo, inscrito en octubre de 2022 y también es un bus nuevo con 43 asientos de salón cama este bus tiene servicio directo Valdivia-Santiago llega a las 7 de la mañana al terminal sur los viajes desde Valdivia a Santiago y viceversa demoran cerca de 10 horas y media, un poco más puede ser mientras hay más paradas o ciudades el bus obviamente va a sumar minutos de viaje hemos visto buses Marco Polo, Modasa, Gómil ahora sumamos la marca Buscar Buscar es una empresa brasileña y personalmente este bus me parece muy hermoso aquí aparezco yo, saludos a todos agradezco mucho la sintonía que disfruten estos vídeos que comparto con cariño estas aventuras con el transporte público agradezco a Dios por poder estar aquí otra vez me encanta el terminal de Valdivia aprovecho la pausa para agradecer a quienes apuestan por mi trabajo con el botón sobre gracias de verdad, infinitas gracias o también para quienes compran los libros ventas solo por correo electrónico gracias a ustedes puedo seguir haciendo todas estas cosas y crecer en esto, tener más aventuras poder contar más viajes en el supermapa están todos mis viajes encontrarás este vídeo y también todos los viajes en bus que he hecho a Valdivia en la ubicación de terminal de buses por si acaso se lo quiere buscar por ahí la empresa Pullman Bus vuelve a estar presente en el vídeo con el bus que sale a las 20.45 la unidad 3311 de Pullman Bus un bus que tiene algo de la nueva pintura de la empresa digo algo porque no es la misma tiene algunas modificaciones mucho más color azul que los otros buses que suelen predominar al color naranja el bus es un Marco Polo G7 chasis Mercedes-Benz año 2015 y también tiene 43 asientos salón cama este horario de Pullman Bus tiene la ruta Valdivia-Temunco-Chillán-Santiago llega al terminal sur a las 7.50 horas el bus de 19 horas y este bus de 20.45 son los únicos buses de Pullman Bus en esta ruta Valdivia-Santiago aunque tienen otros horarios que tienen ciudades como Talca, Concepción Temuco, Puerto Montt pero a Santiago son estos únicos dos buses que hemos visto ahora vemos un bus de una empresa más pequeña Gama Bus con salida a la misma hora 20.45 este bus tiene la ruta Valdivia-Lancoloncoche-Pitrovquén-Temunco-Santiago suena que son varias paradas pero otros buses que hemos visto también paran en algunas de estas ciudades el bus tiene algo de huella de su pasado era un bus de la empresa Pullman Tour que va a Concepción la unidad 111 el bus es una unidad Comil Campeones DD que se hizo Scania, año 2013 y este pasado en Pullman Tour hace que tenga una configuración de asientos especial en la ventana panorámica hay tres asientos premium con reclinación 180 grados de cuero y todo el resto del bus tiene asientos más económicos asientos semicamas son 56 asientos semicamas hay 16 en el piso de abajo y 40 asientos en el piso de arriba un rato después tiene salida el bus que estamos viendo la cámara está registrando la unidad 2686 de Tour Bus que sale a las 20.50 horas con la ruta Valdivia-Temuco-Santiago-Valparaíso-Viña del Mar la mayoría de las empresas que van a Santiago salen entre 20.30 y 22 horas así que comenzaremos a ver una variedad de empresas de buses, de colores el tramo más movido en el caso de este Tour Bus es la primera unidad Premium que vemos el bus es un Marco Polo G7 chasis Scania, año 2017 esta unidad tiene 12 asientos salón cama en el primer piso y 20 asientos Premium con reclinación en 180 grados y que también traen pantallas de entretenimiento individual en el segundo piso aprovecho de saludar a la tripulación de este bus y también por extensión a las demás tripulaciones que aparecen en el video el asistente de este bus me fue a saludar y varios otros también algunos aparecen saludando los videos creo que es bonito poder retratar estas cosas y que también disfruten valoren a la gente que mueve estos buses que es todo el trabajo que hay detrás de la industria de transporte el bus 12 de este video hablando de otras empresas pequeñas tenemos a buses Tepual apareciendo en el terminal de Valdivia este hermoso bus de color naranja y amarillo es de un prestador de servicios una empresa pequeña llamada Clase Reale y trabaja desde hace varios meses haciendo esta ruta además de otros servicios privados el bus que vemos es un Modasa Zeus que así es Volvo año 2013 con 43 asientos Salón Cama el servicio en el año regular estaba funcionando el viernes desde Santiago a Valdivia y volvía el domingo desde Valdivia a Santiago pero ahora que es verano funciona día por medio desde Valdivia esa semana estaría el domingo y después el bus sale el martes, el jueves, el sábado, el lunes y así porque es un bus para toda la ruta desde Santiago hacen la ruta Santiago-Talcatemuco-Lanco-Valdivia y en este sentido que lo estamos viendo desde Valdivia el bus sale a las 21 horas y la ruta es Valdivia-Lanco-Santiago una ruta bien directa ahora vemos otro bus de la empresa Transantin llevamos tres buses, es el tercero este hermoso bus es otro Comel Invictus DD que así es Volvo, inscrito el 27 de diciembre de 2022 está nuevo, casi tan nuevo como el otro bus que vimos antes y tiene 43 asientos Salón Cama algo bonito y curioso de este vídeo es que estamos viendo varios buses Comel estos buses son bonitos pero no hay tantos en Chile por lo menos en buses de dos pisos aunque ahora con esta nueva versión varias empresas están apostando por ellos y quizás se vuelvan más masivos en este verano Transantin compró varios buses de este modelo este bus sale a las 21 horas y hace la ruta Valdivia-San José de Llamariquina-Santiago llegando a Tenin al Sur como a las 7.30 antes vimos un bus diurno de Narbus esta vez vemos otro bus diurno de la empresa Condor Bus y Leal de Turbus este bus de Condor es un Marco Polo G7 chasis Volvo año 2016 y tiene 12 asientos Salón Cama en el primer piso con 48 asientos Semi Cama en el segundo piso la ruta es Santiago, Talca, Chillán, Los Ángeles, Temuco, Valdivia no sé qué bus ponga en la portada pero uno de los buses más hermosos de este vídeo por lo menos para mí es este bus nuevo de la empresa Viatur Viatur es una empresa que generalmente compraba o compra buses usados pero esta vez compraron un bus nuevo y es el que vemos acá un bus Buscar Vistabus DD chasis Scania inscrito en octubre de 2022 tiene 43 asientos Salón Cama este bus negro dice Black Edition los buses de esta empresa que tienen asientos Salón Cama tienen este color como distintivo Viatur es una empresa que tiene muchos años antiguamente se llamaban Viasur entonces en décadas anteriores algunas empresas tenían los buses normales con una pintura tradicional y los buses de una categoría superior eran de color negro como para que se vea más elegante algo que pasa con este bus con el color negro queda espectacular este bus de Viatur tiene salida a las 21 horas desde aquí su ruta comienza en Puerto Montt a las 17.30 horas la ruta completa es Puerto Montt, Osorno, Valdivia, Loncoche, Temuco, Lautaro, Santiago un bus muy esperado, literal fue este bus de Andesmar Chile el bus tenía salida a las 20.15 horas pero llegó atrasado aunque es un poco normal que esto suceda esto por la ruta que cubre estamos viendo la unidad 1007 de Andesmar Chile un bus Marco Polo G7 con chasis Volvo año 2019 que tiene 12 asientos salón cama en el primer piso además de 48 asientos semi cama en el segundo piso el bus puede llegar atrasado porque viene de Argentina es un servicio internacional los plámetros de la aduana lo atrasan este hermoso bus hace la ruta 12.30 Barilloche, Villa de la Angostura cruza el paso Cardenal San Moré y en Chile hace Osorno, Valdivia, Temuco, Chillán, Santiago saludo a los admiradores de los buses su nombre es? Cristian Sendrini un gustazo Cristian sí, de Andesmar aquí Ariel Cruz, que le vaya muy bien cuídense, saludo tú tienes un libro también, sí sí, yo te sigo en las redes sí ese fue un momento muy épico de verdad agradezco mucho a Cristian también a Hugo, a quienes valoran lo que hago, es bonito recibir esa buena onda una de las razones para grabar ese día era ver este bus y acá lo tenemos desde Barilloche este verano hay viajes en días domingo, martes, miércoles y viernes cuatro frecuencias y generalmente en el año son dos buses por semana el viaje desde y hacia Barilloche es sumamente hermoso Condor Bus tiene salida a las 21 a 10 horas es un bus Marco Polo G7, chasis Mercedes-Benz año 2013 con 12 asientos en un cama en el primer piso y 48 asientos semi cama en el segundo piso el bus 2467 de Condor Bus alguna vez fue de Tour Bus hay que recordar que es una filial era un bus premium antes de ser transformado yo le tengo una foto haciendo la ruta Santiago-Cuartomón la misma ruta que vimos en otro vídeo con Condor Bus la ruta de esta tarde es Futrono-Valdivia-San José de Amariquina-Temuco-Rancagua-Santiago llegando al terminal Alameda de Tour Bus a la misma hora 21 a 10 horas tenemos el único bus de ETM que hace la ruta Valdivia-Santiago este bus viene desde Puerto Montt la ruta completa es Puerto Montt, Puerto Varas, Valdivia-Santiago llegando a la comuna de las Condes un punto de embarque que mostré en otro vídeo el bus que vemos es un bus Marco Polo New G7 chasis Scania, año 2022 yo viajé en uno de estos buses con el mismo color en esta misma ruta y está el vídeo es un episodio de Ando en Bus en caso de que quieran conocer cómo es este bus por dentro este bus tiene 12 asientos salón cama en el primer piso y 20 asientos premium con reclinación en 180 grados en el segundo piso una maravilla sumamente cómodo ese viaje tienen que verlo también ese vídeo fue bonito el bus del horario inverso desde Santiago también sale desde las Condes y no pasa por ETM al Sur sale a las 21.15 desde allá acá en Valdivia ETM tiene muchos buses pero van a otras ciudades como Concepción, Temuco, Puerto Montt, Castro pero a Santiago solamente es este bus otra empresa que llegó con un bus nuevo es Jetsur con un hermoso bus de color azul una maravilla, muy elegante algo que me sorprendió gratamente es la luminosidad del día que nos tocó tuve la fortuna de tener un día bonito un día soleado y en Valdivia el sol se pone tarde en estas fechas pero no pensé que estaría con tanta luz a esta hora el bus de Jetsur tiene salida a las 21.15 horas al igual que otro bus que vimos y que veremos viene desde Futrono que es una ciudad pequeña que está en el lago Ranco el bus es otro Comil Invictus DD que se hizo Scania inscrito en septiembre de 2022 y con 43 asientos Salón Cama 31 arriba, 12 abajo lo usual, lo típico la ruta completa es Futrono Valdivia Blanco Loncoche Gorbea Pitruzquén Santiago Narbus Internacional nos muestra su primer bus nocturno de ese día domingo la unidad 368 que es un bus Marco Polo New G7 que se hizo Scania año 2019 el bus tiene 43 asientos Salón Cama y también tiene implementado el paquete de tecnologías de bioseguridad de Marco Polo un empurificador de aire esterilización del baño por eso dice Biosave en la crisis sanitaria Narbus invirtió mucho en implementar estas tecnologías en todas las flotas de buses que tenía para estos servicios de larga distancia este bus sale a las 21.30 horas con la ruta Valdivia Blanco Loncoche Pitruzquén Freire Temuco Santiago los buses de Narbus me parecen muy bonitos con su color blanco de fondo el logo tiene unas araucarias aludiendo a la región de Araucanía esta empresa es de Temuco ahora vemos otro bus de Transantin otro bus Comil más hemos visto varios esta vez tenemos un bus con salida a las 21.30 horas la ruta es directa Valdivia Santiago yo creo que algo notable o interesante es que Transantin además de apostar por tener muchos horarios también ha renovado mucho su flota y Valdivia es la ciudad regalona o el destino donde ponen los mejores buses o los más nuevos hace un par de años atrás la flota era bastante diferente con buses Marco Polo y Modasa también nuevos muy bonitos y ahora hemos visto las novedades de esta empresa buses Comil y Buscar del año este bus es un Comil Invictus DD que se escanea inscrito en octubre de 2022 y tiene 43 asientos en un cama como dice cierto dicho popular qué elegancia la de Francia qué hermoso bus qué hermoso muy muy bonito le hace honor a su nombre Invictus otro bus muy especial es la unidad 2690 de Turbus con salida a las 21 a 30 horas este bus también viene de Futrono y es un bus premium de la empresa Turbus en mi vida por lo menos hasta el momento de editar este video he viajado dos veces en el servicio premium de Turbus y en ambas ocasiones viajé en este bus específico la primera vez fui a Vicuña viaje que está en video como episodio de Ando en Bus fue uno de los primeros viajes grabados y otro viaje desde Valdivia a Santiago que todavía no aparece no lo he editado la ruta completa del bus es Futrono-Valdivia-Santiago en Santiago el bus llega a Vitacura un punto de embarque en el sector oriente y después finaliza la ruta nettenial Alameda de Turbus en estación central el bus es un Marco Polo G7 que se escanea año 2018 y es igual al otro bus premium que vimos antes 12 asientos salón-cama en el primer piso 20 asientos premium con reclinación 180 grados en el segundo piso con pantalla de entretenimiento individual en el caso de estos asientos premium también un agradecimiento a la buena onda de la tripulación me causa gracia que haya visto muchas veces este bus en otras ocasiones que he venido a Valdivia a tomar fotos o que estoy en Ateneal Alameda de Turbus en Santiago el bus aparece y siempre le tomo una foto me sale esta en la sopa de la empresa Viatur vemos un bus con la pintura normal de esta compañía el bus llegó un poco atrasado venía desde Puerto Montt con salida a las 21 a 30 horas la ruta completa es Puerto Montt, Puerto Varas, Osorno, Valdivia, Temuco, Santiago el bus que vemos es un Modasa Zeus de la primera generación que llegó a Chile me parece que en Perú hay otra generación un poco más antigua decía que es un Modasa Zeus que así se escanea año 2012 con 48 asientos semi cama en el segundo piso y 12 asientos salón cama en el primer piso el bus se ve bonito, bien cuidado y originalmente este bus fue de la empresa Talca París-Londres la unidad 2060 que cubría la ruta Santiago-Talca ¿Qué les ha parecido hasta ahora? ¿Ya están preparando sus votos sobre el bus favorito de la jornada? obvio, voy quedando atento a sus comentarios ya con menos luz estamos viendo cómo anochece mientras miramos buses en Valdivia esta vez vemos el único bus de la empresa Bus Norte que cubre esta ruta Valdivia-Santiago el bus tiene salida a las 21 a 40 horas y viene desde Puerto Montt salió a las 17.45 desde esa ciudad la ruta completa es Puerto Montt-Osorno-Valdivia-Rancagua-Santiago el bus es un Marco Polo G7 chasis Volvo año 2014 y tiene 43 asientos salón cama aunque en esta empresa le llaman cama ejecutivo pero es lo mismo son 31 asientos arriba 12 asientos abajo en el vídeo de los buses de la ruta Santiago-Puerto Montt también apareció este bus y algunos me preguntaban por qué se llama Bus Norte si el bus va al sur aunque los puntos cardinales pueden ser algo relativos la empresa es de Osorno así que desde Osorno viajar a Santiago es viajar al norte esa es la lógica del nombre para variar tenemos otro bus de la empresa Transantin esta vez con salida a las 21 a 45 horas eso sí es un bus diferente a los demás es un bus carvista bus DD que así es Volvo año 2022 y lo novedoso es que es un bus premium el bus tiene 12 asientos salón cama en el primer piso y 20 asientos premium con reclinación 180 grados en el segundo piso la empresa Transantin inauguró este servicio premium con esta ruta en el verano de 2022 el verano pasado yo hice un viaje en uno de estos buses premium está el episodio de ando en bus en este bus específico con el viaje a Santiago Valdivia una linda aventura y ahora este verano 2023 Transantin abrió otras dos rutas más con este tipo de buses la ruta Santiago Osorno y la ruta Santiago Temuco-Villareca-Pucón el bus de este video es el mismo bus de mi viaje una hermosura así que en ese video de ando en bus podrán conocerlo por dentro y sentir que viajan en él una maravilla realmente una maravilla la empresa Turbus tiene otro bus más con salida a las 22 horas la ruta completa es Potrono-Valdivia-Los Ángeles-Chillán-Talca-Santiago es un bus Modasa-Zeus y así Mercedes-Benz año 2013 con 44 asientos semi-cama y 12 asientos salón-cama mirando la unidad 2540 de Turbus y los otros horarios anteriores vemos que en Turbus la mayoría de horarios que van en esta ruta Santiago-Valdivia son con estos buses Modasa-Zeus en el horario que sea tocan estos buses la empresa Narbus Internacional tenía otra novedad para este episodio con un hermoso bus Marco Polo G8 de color blanco G8 es la generación 8 la nueva generación de Marco Polo este elegante bus tiene salida a las 22 horas como dice el panel la ruta completa es Valdivia-Loncoche-Gordea-Pitruzquén-Santiago el bus es un Marco Polo para ISO 1800BD G8 chasis Scania inscrito en noviembre de 2022 y tiene 43 asientos salón-cama 31 asientos arriba 12 asientos abajo este bus fue el que me llevó de vuelta a Santiago un bus muy cómodo y bonito que podrán disfrutar en otro episodio dando un bus en algún momento Narbus tiene varios buses Marco Polo G8 los he visto yendo a Valdivia en la ruta a Melipeuco y la ruta a Puerto Saavedra estos buses también tienen las tecnologías de bioseguridad principalmente con el purificador de aire y la esterilización del baño para la empresa Transantin llegó otro bus más lo curioso y genial es que viajan llenos por eso hay tantos horarios la empresa ha ganado mucho, mucho, mucho público aquí es un bus Buscar Vistabus DD chasis Volvo inscrito en octubre de 2022 y con 43 asientos salón-cama el bus tiene salida a las 22 horas y tiene servicio directo Valdivia-Santiago es una de las pocas empresas que ofrece la ruta directa porque como hemos visto en los demás buses y empresas generalmente todas tienen alguna parada Temuco, Los Ángeles y este va directo directo pese a que ya es de noche de todas formas tenemos una buena visibilidad tenía miedo de que quedara mal el video pero se ve muy bonito con salida a las 22.15 horas tenemos un servicio extra de tourbus con la ruta Putrono-Valdivia-Los Ángeles-Rancagua-Santiago es otro Modasa Zeus del año 2013 como los que hemos visto en todo el episodio es igual unidad 25.63 de la empresa Tourbus el último horario de tourbus es 22.30 horas con ruta Valdivia-Los Ángeles-Chillán-Santiago es un bus Marco Polo G7 y así Mercedes-Benz año 2016 unidad 26.40 de tourbus que llega al terminal Alameda de tourbus por dentro este bus tiene 12 asientos salón-cama y 48 asientos semi-cama eso sí, originalmente este bus era premium los asientos del segundo piso fueron cambiados cuando un bus premium ya tiene muchos años la empresa lo modifica para que haga rutas normales como esta la empresa Transantin también sale a las 22.30 horas vemos llegar uno de los buses de esta empresa un bus Marco Polo New G7 en algún momento, especialmente en 2019 y 2020 gran parte de la flota de esta empresa para esta ruta consistía en estos buses son unidades muy lindas y muy cómodas este bus entonces es un Marco Polo New G7 chasis Scania año 2019 y tiene 43 asientos salón-cama yo tengo un viaje grabado en este bus un viaje Valdivia-Santiago que hice hace algunos años un episodio dando un bus y hablando de episodios acá ven a Claudio Enríquez uno de los conductores del bus que también aparece en otro episodio en un bus negro con rojo donde viajé desde Puerto Saavedra siempre es bonito poder compartir con amigos y ver a la gente que uno conoce la ruta así que feliz de poder ver a Claudio y a todos los demás conductores y asistentes toda la gente que me ha saludado en el terminal muy, muy, muy agradecido de la buena onda la ruta de este bus es directa 22.30 horas Valdivia-Santiago llegando al terminal sur en la estación central y también un gran saludo para Claudio para toda la tripulación y para todos saludos para todos saludos para todos saludos para todos ustedes también que ven estos videos que disfrutan y que van anotando sus votos para el bus favorito ya no nos queda mucho y en el río Calle Calle desde el terminal podemos ver algunos barcos iluminados unos catamaranes en otros videos quiero mostrar algo de eso Valdivia como tiene ríos navegables tiene varias embarcaciones de turismo y en el día esas embarcaciones hacen viajes turísticos viajes hermosos y en la noche algunas embarcaciones más grandes tienen cenas también atienden delegaciones matrimonios hacen fiestas los que vemos están en eso el terminal por otro lado se ve vacío hasta ahora ya queda muy poco movimiento el último horario de este video y de la noche es este bus de Transantin salida a 23 horas con ruta Valdivia-Santiago es otro bus Comil Invictus DD así es Volvo inscrito en mayo 2022 y con 43 asientos de salón cama la empresa ya era cliente de Comil pero tenían buses de un piso no tenían buses de dos pisos de esta marca este bus fue el primer Comil Invictus DD que compró Transantin les quedó gustando por eso después en el verano trajeron más buses y ahora hemos visto muchos buses Comil en este video ha sido la renovación pero este bus comenzó esa renovación por mi parte me despido agradezco la sintonía espero que hayan disfrutado mucho de todo yo lo pasé increíble quedo atento a sus votaciones que Dios los bendiga mucho y nos veremos en más videos por supuesto un abrazo cuídense que estén muy bien chau